Todas las fans de Mario Casas están de enhorabuena. Este actor, a pesar de los rumores que lo relacionan con la cantante Bebe, asegura estar soltero. Y es que, según él, no tiene suerte en el amor. Sí, lo que pasa es que no, acierto. Y yo mira que soy de esnoviarme, pero bueno... No hay suerte. No hay suerte y además ahora mismo estoy viviendo un momento también que tengo que trabajar y tengo que estar trabajando, que si no... Mira Rafa Nadal, seguro que pierde los partidos, tendrá bronca con la novia y ya pierde el partido. Pues lo mismo nosotros, ¿eh? El problema de que sus relaciones no funcionen no es la impuntualidad. Mario es puntual, al menos lo intenta. Me gusta ser puntual, a veces no lo soy, pero no me gusta nada que me hagan esperar. Este actor está encantado con la película Fuga de Cerebros. Y es que ninguno se esperaba que fuera a tener tanto éxito. No, yo creo que ninguno, que ha sido una sorpresa, una sorpresa para todo el público que sigue el cine español, las series y ha sido un exitazo, está claro. A veces no dejan hacer la segunda. A pesar de su juventud, a este artista no le faltan proyectos de trabajo. Ahora cruza el charco para rodar una nueva película. Pues me voy a Argentina el 10 de julio, dos meses, a hacer carne de neón, con Paco Cabezas, Victoria Abril. Y después tengo alguna cosita que está todavía por cerrar, o sea, todo cine, y en los Paco también. Mario está pasando por uno de sus mejores momentos profesionales. Que le pillen en alguna discoteca de fiesta no le preocupa. Es joven y quiere vivir la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!